hola amigos de comunidad biker y vemos a Alonso JPT que va a realizar el descenso por un camino de gravilla tiene la dificultad de caer gravilla suelta y la bicicleta no tiene buena adherencia va a bajar por donde he bajado yo vemos como derrapa y ahí va poco a poco dejándose la jugándose la vida descenso extremo downhill extrem y lo vemos downhill extrem vaya alonso jpd comunidad biker y lo llevamos y ahí está un descenso bonito y peligroso allende los mares ya lo sé bueno ahí lo tenemos quiere subir va a subir sé que hay mucha gravilla macho y aparte de mucha gravilla bueno ahora va a subir esto posiblemente lo haga un poco mejor puesto que subiendo más difícil caerse que yo me he caído lo vemos como con su piqui 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 ahí va poco a poco ahí vemos como de una zona de gravilla estaba consiguiendo lo se le va se le va se le va se le fue la gravilla lo ha mandado bueno amigos pues ha subido bastante yo me hubiera quedado aquí la farola esta mira no pasa nada siempre es bonito baja ciego kaip a a Gracias por ver el video.